y hola que tal amigos de youtube hoy con un nuevo vídeo en el cual les enseñaré a cómo hacer yema de huevo para dársela a sus alevines y a los peces que están en crecimiento sus betas sus guppi cualquier tipo en general sirve este alimento ya que está hecho muy muy blandito porque se coce solamente el huevo vamos a ver cómo lo preparo yo y todos los beneficios que este conlleva amigos de que vamos a ello bueno amigos estos son los principales ingredientes que suelo utilizar principalmente un huevo un colador estas son tapas para no desperdiciar el huevo ahorita van a ver cómo se utilizó un cúter porque para navajear si alguien se atraviesa nomás por eso y bueno lo que procederemos es a cocinar el huevo durante unos 15 a 20 minutos en agua hirviendo después de eso lo dejamos enfriar lo vamos a quebrar una vez ya que esté bien cocido como el que tengo aquí ya está cocido lo vamos a romper y vamos a retirar la yema del huevo solamente sólo queremos la yema lo amarillito lo vamos a pasar por el colador y les muestro el resto bueno amigos este es el resultado ya una vez pasado por el colador como logran ver tiene una textura como esponjosita está húmedo ya lo dejé enfriar para podérselo dar a mis alevines ya mis betas que ya están en estado juvenil les voy a mostrar cómo se la suelo darle a los alevines bueno amigos ya que tenemos una botella con tantita agua como logran ver vamos a añadirle sólo una pizquita a la botella una pizca poquito tantito más como logran ver no le suelo añadir bastante para no ensuciar a los a los peces tanto bueno ahora vamos a proceder a quitar a quitar listo va a tener esta textura no se se logre para la cámara las partículas que se alcanzan a ver amigos ahí se alcanzan a ver bueno vamos a proceder a dárselos a estos alevines que tengo yo aquí estos alevines tienen aproximadamente tres días de tres cuatro días de nacidos así que pueden alimentarse están muy pequeños no se logren captar por ahí deben de andar ahora ya viene quitado le destapo y pongo las manos y le suelo soltar un poco también acá tengo algunos otros alevines le voy a poner así miren no tanto pero no necesitar el agua estos alevines tiene más o menos ya como una semana un poquito más y pues ahí van poco a poco amigos les recomiendo que tengan plantas para que no se les suele ensuciar tanto el agua también una parte lo suelo alimentar con artemia que ya les expliqué en un vídeo cómo prepararla este alimento es muy bueno ya que les da un buen buen color ya que tiene muchas grasas el ligue el huevo perdón se lo comen muy bien todo tipo de peces así que les voy a mostrar cómo se lo comen estos betas hmpk bueno amigos ya lo preparé para esto eran los topercitos ahora sólo les voy a dar una pequeña cantidad porque es la primera vez que se los doy por ejemplo a estos nada pues al chile no se los recomiendo así se lo ponen así no importa amigos sírvanselo así y miren van a ver ustedes qué tal se lo comen cómo se acercan vamos a dárselo estos que son bien dragones ahí vemos cómo hasta se pelean por él creo que sí les agradó ahora vamos a darle a los super delta a ver qué tal les agrada se lo pueden dar desde recién nacidos así como les acabo de enseñar que es pues pulverizándolo bien en el agua disolviéndolo bien o así directamente ya cuando estén un poco más grande como pueden ver miren es muy muy blandito se lo suelen comer con total facilidad sin ningún problema la ventaja que es muy muy económico sólo cuestión de un huevo le va a durar mucho tiempo y sin ningún problema amigo pero igual les recomiendo también que tenga una parte de planta pues su filtrito no cae mal para que no se les suele ensuciar mucho el agua igual yo les suelo cambiar el agua cada semana tres días depende y pues igual a los betas adultos se lo suelen comer sin problema les voy a mostrar amigos bueno aquí tengo algunos y así lo suelo alimentar te tiro una pizca es primera vez también que se los suelo dar estos ya los estuve apartando algunos que voy a seleccionar para mi propia línea ok simplemente lo voy a sacar para la venta amigos así que estén al pendientes a mi página y a las subastas que vamos a estar haciendo y así amigos miren y esto ya les puse y de hecho ya se lo terminaron este ahí está todavía miren de primero no les llama la atención porque están acostumbrados al alimento vivo pero igual lo prueban y les gusta mucho como pueden ver es cuestión de que se vayan acostumbrando y pues les recomiendo que elevarían siempre la dieta con los distintos alimentos vivos alimentos comerciales alimentos en papillas que les enseñamos a preparar en este vídeo en este canal así que estén atentos de nuevos vídeos compartan si les gustó y pues nos vemos en otro vídeo amigos déjenme en los comentarios que es lo que les gustaría que hiciéramos que otro tipo de alimentos o en fin esto fue todo amigos nos vemos hasta luego